En una ciudad de plástico, de extranjero, de oro, de distrito, menteroso y un corazón de oro Desde el sol amanece un don a donde nadie río, donde nadie llora Comete derrotos de torquete, muchachito y milagre Este que perdió por comodidad, su razón de fe y su libertad Oye, hermano, oye, amigo, nunca...